Aquí es como usted puede cancelar su suscripción Patreon así que en primer lugar inicie sesión en su cuenta Patreon y haga clic en la configuración de la barra lateral izquierda de navegación simplemente pulse sobre esto y, después de entrar en su configuración solo tienes que hacer clic en el enlace de membresía activa de la barra de menú así que ahora mismo no tengo ninguna suscripción, pero solo tienes que seleccionar el enlace de edición para la membresía que ha seleccionado solo tienes que. Para seleccionar el enlace de edición para la membresía que le gustaría cancelar y, a continuación, haga clic en el botón de edición o cancelar el pago directamente debajo del botón de actualización después de que usted solo tiene que seleccionar la opción de cancelar su membresía y haga clic en el botón para confirmar que. También tenga en cuenta que si usted cancela una membresía por la creación que podría tener un cargo final de las facturas pendientes si usted tiene un pago rechazado por un no menso al Patreon recuperará el procesamiento y si está utilizando la aplicación Patreon los pasos son ligeramente diferentes, pero sigue siendo sencillo así que espero que esto ayude así es como usted puede cancelar su membresía Patreon. ¡Gracias!